METEPEC, LA CASA DE TODOS METEPEC, LA CASA DE TODOS Porque hoy nos va a traer una clasita de baile fitness para ponernos y meternos en calorcito Ahorita que está haciendo un poco de frío, Víctor, hay que mover a todos los que están en casita Gracias por estar ahí en casita, recuerden, seguimos en semáforo naranja Y hablando de naranja, por eso venimos de naranja Porque todos los días 25 se celebra la lucha contra la violencia contra la mujer Es decir que hoy los invitamos a aportar alguna prenda de color naranja, un moñito, a lo que ustedes gusten Porque todos los días 25 METEPEC se une a la lucha de esta violencia que ha generado muchas cosas Sobre todo contra la mujer Si bien es cierto, la violencia puede ser tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre Específicamente el día 25 se conmemora la violencia contra la mujer Es decir que vamos a tratar de erradicar esa violencia Es por eso que hoy traemos el color naranja Pero no debe ser de un solo día, debe ser de todo el mes y de todo el año Para seguir protegiendo a todas esas mujercitas, ya sean pequeñas o las abuelitas que nos están, por ejemplo, viendo Y que ya pronto va a ser el día del abuelo, por ahí les tenemos una sorpresa en conjunto con el DIF Les tendremos ahí una activación física el día viernes Pero bueno, hoy vamos a quedarnos con Víctor Vamos a estar tranquilos Y recuerden que METEPEC tiene un call center para casos precisamente de violencia Violencia intrafamiliar o violencia contra la mujer Les doy el teléfono, 7223-701748 Su denuncia es anónima Y ahí son atendidos por abogados, abogadas, psicólogos, psicólogas Y vamos a estar tranquilitos porque seguimos en semáforo naranja Ya cumplimos 21 semanas con este programa Y los invito en la tarde, deporteando hasta tu casa, va a estar buenísimo No sé si viste la final de la Champions, Víctor, pero estuvo buenísima Ganaron los alemanes, le ganaron a los franceses Y también platicaremos de la final de la Europa League Que fue dos días antes en donde el Sevilla se vuelve a coronar Campeón de la Europa League Ya aparece el dueño de la Copa Y le gana en un muy buen partido a los italianos del Inter Ya estaremos en la tarde con ustedes Ya está confirmado Diego de la Torre Ex seleccionado nacional mexicano Y está confirmado Félix Araujo El hermano del Pato Araujo Precisamente un jugador destacado mexicano Que juega en el Celta de Vigo Así es que los esperamos en la tarde Pero ahorita darle con Víctor Te los dejo Víctor, ponlos a bailar por favor Excelente, gracias ¿Cómo están? Muy buen día Perdón, perdón Entonces Preparados Vamos a hacer Hoy solamente toca bailar Vamos a relajarnos tantito Vamos a comenzar a reactivarnos A quitar un poco el frío Que creenme que aquí está Algo intenso Va, marcha Derecha Marcha, marcha Inhala Exhala Una más Exhala Profundo Imagina que te levantas de la cama Al otro lado Se para Ok Toca su alco Toca Eso Va Jala Regálame cuatro más Cuatro Tres Dos Laterales Muy bien Ya vayan preparándose Ya vayan preparándose Vamos a comenzar a reactivar Los espacios Vayan a los gimnasios Pero Todavía con mesura Cuatro más Cuatro más Seis Regálame toque al lado Muy suavecito Va, de nuevo Adelante Va A los lados Última vez Adelante Y a los lados Paso B Vente Paso B Suave Frente Atrás Atrás Eso Más De aquí hasta las once de la mañana con esto Venga Eso Toca al lado Eran cuatro Lado Y paso en B Suave Suave Repite Adelante Y al lado Y paso en B Cuatro Tres Dos Eleva rodillas Va Arriba 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 Suavecito Controlado Cuatro más Tres más Dos Desde el inicio Adelante Cuatro Tres Dos De lado Paso B Y eleva rodillas Y cuatro Tres Dos Inicia Laterales Dos pasos en B Dos nada más Y eleva rodillas Cuatro Última vez Paso B Dos más Y pausa Inhala Exhala Una más profundo Exhala Desenrolla Así Tranquilito Ok Marcha Marcha Ahora Iniciamos Con el baile Marcha Marcha Ok Explico Vas a dar Cuatro pasos Adelante Lento Uno Dos Tres Abro Abro y cierro Cuatro Y atrás Cuatro Tres Dos Abre Al otro Y marcha Más rápido Vente Lado Atrás Lado Otra vez Avanza Lado Atrás Y lado Cuatro Mambos Derecha Izquierda Suave Toca Toca De nuevo Una más Ok Paso B Cruza Dos más Se llama Yace Square Cruza la pierna Otra dos Imagina que tocas los tambores Abre y cierra Arriba mano Otra vez Arriba Una más Arriba Última Arriba Marcha Y avanza Abre Atrás Abre Ahora cruza las piernas Sigue Arriba mano Atrás Lado Y los mambos Cuatro El otro Ahora las manitas Cambia Paso B Sube Unos más Unos más Última Cruza Ok Una vez Lado Dambores Arriba Abajo Arriba Otra vez Arriba 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 Uno más Arriba Y marcha Y avanza Y ahora pones kilo Abre Atrás Abre Avanza Abre Atrás Unos más Unos más Unos más Cuatro Cambia Otra vez Unos más Unos más Y vas a avanzar Vente Abre Atrás Lado Uno más Eso es Prepara el final Abre Pose Muy bien chicos Hasta ahí todo bien Recuerda Una manita arriba Si vamos bien Un like si te va gustando Y cara de enojado Si no lo entendiste Marcha Básico de salsa Básico de salsa Frente Con la derecha Bien Suave Ojo Regala mambo Haz una pose así ¿Vale? Tira Uno y uno Touch Doble Uno 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 Doble Cuatro más Última vez Mambo Si puede poder pose La pose Uno y uno Uno Y dos Doble Relaja los hombros Ahora sí Eso Si tienes el cabello suelto Suéltalo Ok Susi Q Doble Y avanza Doble Y regresa Otra vez Avanza Unas Unas Más Y el primero Más Más Unas Junto El primero Nando Relaja la cadera cruza, sube, el tercero donde cruza, avanza, si no tienes mucho espacio para avanzar, quédate cortito, si se puede, avanza, mueve el sillón, básico de salsa, van dos, van tres, y una vuelta, con izquierda, van dos, van tres, y la vuelta, y el banco, todo fácil, puedes seguir, si eres de las personas rudas, entonces, más intensidad, el segundo, doble, exacto, jala, 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 cuatro más, tres más, no más, última, el que sigue, certero, avanza, cambia, regresa, otra vez, ahora los hombros, muévelos, una más, y básico, vente, ahora puedes hacer, mano arriba, mano abajo, cuatro más, 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 lado, ok, relaja la cadera, otra vez, más, 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 Ahí viene el final Inhala Bien chicos, ¿cómo van? Yo ya con un poquito De tomando calor Todavía falta Se para Fácil o difícil La difícil o la complicada Mano Corre Mano Va a seguir correndo Inicia Ojo Sube Cuatro y cuatro Y sube Doble Chuta la cadera Cuatro más Y primero Talones Y arriba Talón Y arriba Doble En la siguiente parte Vas a contraer el abdomen Sacude Corre 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 Corre, corre, corre Inicia Sube Va Bueno que mis tenis pesan Si no yo hubiera llevado el aire Dos Cuatro Cuatro más Cuatro más Contrae Jala, jala, jala Contrae Mucho, mucho, mucho Corre La derecha Pataditas Cruza Cruza Más, más Diez Tierra la mano Cambia Y la mano Alárgala Primero Vas Y arriba Repite Y arriba Y el doble Si alguien ya se dio cuenta La mecánica tiene que ver con memoria Contrae Es el tercero Corre Corre, corre, corre Ocho Patea Y el otro lado Ok Vuelta Vuelta Se queda Izquierda Y el primero Y arriba Otra vez Y arriba Y dos Intentas hacerlo solito Cuatro más Sacude Corre Alócate 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 Matea Ocho La otra La vuelta Regresa Ojo Laterales Toca a toca Cuatro más Y viene Y viene El primero Va Y esto arriba Si se puede Toca Acentador Y doble La cadera Y contra Y contra Más 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 Corre Manos Acúdela Pateo Otra Y estira La vuelta Regresa Regresa Más Más Claro Si te es posible Recuerda sacarte una foto Como evidencia De que estás haciendo la actividad Manos Contra Corre Tiene el final Giras Perfecto chicos Ya Entramos en calor Y marcha Y marcha Y marcha Marcha Cuatro De lado Cuatro Gracias Regresa Ok La mano Al otro Adelante De lado Vale Codo Sentadillas Y sube Eso Quien va a ser la valiente O el valiente Que lanza la primer foto Toca Ok Va a ser una pausa Y la pose Izquierda Jala Izquierda Y avanza De lado Regresa Otra vez Y estira Regresa Y toco Es como si bloquearas Un golpe Al lado Sube Flexiona un poquito Las rodillas Para que salga Va Estira más Toques Y rápido Y la pausa Izquierda Lado Vas a deslizarte De lado Sacude Desliza Pam Desliza Cuatro más Fecho Saltas Uno y uno Y doble Uno Doble Uno Uno Exacto Para Cuatro más Frente Y el codo Y el codo al lado Jala Toca suave Y alócate con las manos Derecha Toca Muchos Muchos Cambia Delante Solo cuatro De lado Y avanza De regreso Adelante De lado Y avanza Al otro Y toma aire Bien chicos Recuerda darte like Sigue invitando a las personas A que participen En la transmisión Desliza Suave Y mano arriba Abajo Y mano arriba Sacude Una vez Y rápido Una Rápido La derecha Y la vuelta Con izquierda La vuelta Desliza Y sube Baja Baja Y sube Sacude Rápido Lento Rápido Y derecha Cuatro Tres Dos Uno Izquierda Y la vuelta Juego de manos Lento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y ocho Dos Siete Lado Arriba Baja Arriba Sacude Rápido 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 Lento Rápido Solo derecha Y ahora sube mano Y gira Y jala Cambia pierna Estira Y la vuelta La mano Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Intentamos más rápido Otra vez Lado Cruza Cuatro manos Estira Atrás Jala Y jala Es más dejada la cabeza Inicia Abre Sube Otra vez Como cuando estás en la fiesta Sacude Rápido Lento Rápido Derecha Vuelta Y Izquierda Estira Estira Y la vuelta La mano Suave Tres Cuatro Cinco Seis Otra vez Cinco Seis Otra vez A ver Va Uno Dos Cruza Eso Me ha tocado ver que lo voy a hacer así con las manos Atrás La derecha Al frente Derecha Y jala En delfines Al otro lado Jala Otra vez Y sube Dos Tres La otra Dos E inicia Sube Va abajo Y sube Contrae Rápido Lento Rápido Derecha Derecha Y Y gira Izquierda Y gira Y el fuego de manos Va Va Otra vez Uno Dos Cuatro Otra vez Última vez Adelante Y atrás Y jala manos Cuatro y cuatro Adelante Atrás La derecha En diagonal Y delfines La otra Síganos en redes Abre Víctor Ramos Domínguez Al otro Sacude Estamos iniciando un proyecto Con unos compañeros Que te puede interesar Así que Va todo enfocado a mejorar tu salud Abre Rápido Lento Rápido Inhala Entonces puedes buscarme Pides informes Te diré De que se trata Vamos iniciando Aproximadamente En 15 a 20 días Ok Pierna Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y ocho Pateas 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 cuatro veces Y cuatro saltitos Hacia atrás Listo Inicia con twist Twist, twist, twist Y sube Atrás Y avanza Y avanza Atrás Básico Cala 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 Dos más Pateas Y avanza Y atrás Otra vez Atrás Y el básico Cala Tu talón Va a la mano derecha Derecha Y Nada más Y el otro lado Cala Seis Chasquea Va de nuevo Derecha Ya llegó el desayuno Cambia Cala Cala Chasquea Cala Abra Abra la pelvis Adelante Toda la pelvis Proyecta Twist Y avanza Con cuatro patadas Vente Regresa Reves Regresa Y el básico Espero Que no se me equivoquen Va Oye Escucha Yo moriré Yo moriré Y no me vas Gira Bien La coordinación al cien ¿Verdad? Lo sé Lo sé Tienen buenos coach Entonces Echa tan facilísimo Para ustedes Marcha Baja Mano Dos y dos Avanza Al otro Otra vez Uno más Me regalas Dos pasos V Vente Y en tu lugar Dos Y en tu lugar El primero De lado Jala Cuatro Cuatro más Paso B Y en tu lugar Paso B Y en tu lugar Solo cuatro Patea Cuatro Contrae Va Izquierda Contrae E inicia Venga la cabeza Así De lado De lado El paso B Espera Si los hombros Baja Los hombros Las patadas Baja Contrae Al otro Contrae Chicos Lado Muchos 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 Si se complica saltar Toca Si se puede E inicia Exacto Más Paso B Los hombros La vez Los hombros Cuatro Patea Jala Al otro Que se note Que contrae Se Para Con Lado Más 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 Marcha Más 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 Arriba De lado Y avanza Arriba Y atrás Primero Cabeza Cuatro Más Paso B Y te esperas Vente Y te esperas Contrae Contrae Al otro Contrae Lado Que tal Como va el corazón pulsando Todo bien La intención es que hagamos un poquito De trabajo aeróbico Ok Vente Quiere saber como se hace Contáctanos Veamos como puedes potenciar el trabajo que hagas en tus clases Vale Marcha Ojo Uno Dos Tres Uno Y dos Uno Dos Tres Y cuatro Para atrás Va Dos Atrás Va Si no puedes saltar Con el pasito Igual Avanza Sube En tu lugar En tu lugar Otra vez Sube En tu lugar Recuerda Saltito Tres Tres Atrás La opción Atrás Avanza Opción uno Caminando Venga Opción dos Y sube Larga Alarga El nivel de intensidad Va a determinar el objetivo que tú quieras Vas Dos Atrás Avanza Recuerda el uno Vale Avanza Y el dos Larga Entonces aprendiendo a manejar tu intensidad Créeme que tu objetivo Mejorará Mucho Larga Va Acércate con tu instructor favorito Que te asesore Vente Va Aún así bien gustas Nosotros podemos hacerlo ¿Verdad? Atrás Avanza Sube En tu lugar Avanza En tu lugar Lado La cadera La cadera La cadera Adelante Atrás Otra vez Atrás Imagina que pisas Una cucaracha La otra Otra vez Y mueve los hombros Derecho Cambia Otra vez Hombros Y inicia Y inicia Ven Vas Atrás Y Salta Atrás Avanza Eso Sube Sube Uno más Sube Recuerda Al lado Eso Cuatro más Cuatro Tres Dos Donde avanzas Donde avanzas Mueve los hombros Regresa Uno más Regresa Y pisa Hombros Pausa Pausa Eso Cambia Pausa Ojo Talones Como vas Una manita arriba Si todo bien Ahora Contrae Ahora la mano Ve acelerando A ver Más Y nada Excelente Chicos Todo bien Y marchamos Vamos a Buscar Disminuir La intensidad De la que te hablé Hace rato Tres Regálame Básico Desplaza Suave Eso Imagina Que agarras A tu pareja De la cintura Depende Como esté La cintura Recierro Tomala Lo más fácil Del cuello Y mueve Y avanza Observa Que va Para arriba Intercals Izquierda Derecha Izquierda Ando caminando Si quieres Primero Primero Es Mejorar La motricidad En piernas Y después Ya se le puede poner Estilo Vale Son clases Que nos ayudan A mejorar Coordinación Pero lleva Sus etapas Vale Dos más Ya después Cada quien le pone Lo que se le ocurra Lo que se le ocurra De su imaginación Uno más Primero Básico Dale Regalame Otras dos Uno más Muy bien Ya avanza Sube Puede ser que avances Y de regreso Te peinas Nomás Jala Última vez Y balancea Una yuna Y camina Una yuna Camina Una yuna Agarra La cadera La última vez En tu lugar Quédate Suave 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 Eso Y entonces Desde el primero Solo dos veces Adelante Jala Exacto Balancea Una yuna Aba Si eres muy Intrépido Intrépida Da la vuelta Si las vueltas Te marean De frente Chasse Pierna atrás Chasse Chasse Muy suave Todo Chasse Última Se acabó Más Chasse Eso Toda vez Primero Jala Segundo Vente Arriba Atrás Balancea Balancea Puede ser Con giro Chasse Unas Dos más Una más Balancea Y ya Muy bien chicos ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien Vamos a Inhala Exhalar Vamos a buscar Que el corazón Se estabilice un poquito Más Todavía Y dale a profundo Exhala Inhala Exhala Con cuidado Pierna derecha Y la cadera Y la cadera Hacia atrás Entonces recuerda Puedes contactarnos Victor Ramos Domínguez Y te vas a ir Enterando De que se va a hacer Para ayudarte A mejorar tu salud Sin dejar de existir A clases Obviamente Al centro Final a profundo Exhala Pierna derecha Sube Y manténla Si el equilibrio No me ayuda Puedo mantenerla atrás Y extender Va Si se puede Y mantienes equilibrio Perfectamente Lo puedes hacer arriba O apóyate De algo Cambia de lado La intención Es que la parte Del cuadríceps Esta zona Enfrente de tu pierna Se estire poquito Que sea sostenido Que sientas Que estira Pero no duele De acuerdo Inhala Exhala Flexión A tu lado izquierdo A tu lado derecho Al centro Entrelaza de dos Arquea Ojos Tu espalda Arquea Abajo Inhala Exhala Última vez Regálame Inhalando Exhalando Abre brazos Cierra Y regálate un abrazo Chicos Dice un aplauso Desde casa Muchísimas gracias Un aplauso Al contrario Aquí estamos Un aplauso A todos Que están en casita Esperemos Que les haya gustado El baile fitness De Víctor Ramos Víctor No pertenece A la plantilla Del instituto Sin embargo Toda la información Vamos a estar Vamos a estar muy contentos Aráujo Que estará con nosotros En este país Son de denuncias Aquí es tu casa En la tarde En la tarde En punto de las 5 Deporteando Hasta tu casa Nos vemos mañana También 10 de la mañana Gracias Metepec La casa de todos No pertenece 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 No pertenece